Está confirmada la visita de la precandidata de Morena a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, a Durango para este 15 de diciembre. En esta ocasión el primer acercamiento será en el municipio de Canatlán y por la tarde estará en la capital duranguense. Así lo reveló Milton Eloy López Córdoba. Confirmar que será este próximo viernes 15 de diciembre, donde en el municipio de Canatlán será su primer punto a las 12 del día aproximadamente en sede por definir. Y luego terminando por la tarde estará aquí en la capital de Durango también ya como precandidata. Hay que recordar que las ocasiones anteriores había venido dentro del proceso interno de Morena. Ahora sí ya con el tema de la precandidatura única de Morena a partido del trabajo y partido verde estará presente en estas dos ciudades, Canatlán y Durango. Y estamos sumamente contentos por volver a contar con su presencia. Tercera vez en menos de seis meses que está aquí con nosotros en el estado. Ya visitó Lerdo, ya visitó Durango, ahora Canatlán. Hay que recordar también que el próximo año está en disputa el plan C de la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Por eso también se están recorriendo municipios en todo el país que representan los diferentes distritos electorales. Por lo tanto hay una gran estrategia nacional para no solo ganar la presidencia de la República, sino también la mayoría, el plan C en el Congreso de la Unión. ¿Crees que el plan C funcione, que la gente lo entienda? Sí, claro que sí. La gente va a ver los perfiles una vez que estén definidos, va a valorar las propuestas y con el gran ejemplo de Claudia en la campaña presidencial, hacia abajo va a permear no solo en la Cámara de Diputados y Senadores Federal, sino también aquí en la Cámara de Diputados locales.